Conversamos con el ingeniero César Augusto Fernández, les mostramos imágenes del acto de colación del nivel secundario del Colegio Yapeyú. Sí, así es, ya por vez número 26, andamos por la promoción número 21 creo, con una enorme satisfacción que da eso, ver cómo les va en la vida a todos nuestros egresados, todo lo que hacen los de primaria, los de jardín, en fin, al fin de cada año que hacemos un balance contigo, hay mucho para destacar. Generalmente sucede en esta época que hacemos una retrospectiva y realmente, gracias a Dios y a mucho trabajo, el Yapeyú es lo que es. No sé qué tipo de balance se te ocurre más oportuno para esta época, si el académico o el de las inversiones, pero en los dos aspectos andamos trabajando mucho. En el humano también seguramente la satisfacción de ver egresados profesionales, de ver hijos de esos egresados, hoy alumnos de ustedes además. Sí, justamente para ese lado te decía que un balance posible es el académico, que conlleva el desarrollo humano de nuestros exalumnos, muchísimos egresados universitarios, otros que dedicaron su vida al trabajo, pero fundamentalmente siendo personas de bien. Y ya es, nos causó una enorme alegría cuando hace aproximadamente 10 años llegó el primero con su hijo de la mano para anotarlo en el jardín. Ahora ya es una práctica corriente, pero sigue llenándonos de satisfacción y de orgullo. Ahora el jardín, por ejemplo, tiene listas de espera abiertas para el 2019. Eso también conlleva una gran satisfacción para todos los que hacemos el Yapeyú. ¿Cuál es el perfil del egresado del Colegio Yapeyú? Sin pretender ser reiterativo, ser buenas personas que, insertas en nuestra comunidad, traten de hacerla mejor cada día. Mucho más allá de lo académico, del inglés que se le pretende dar con un buen dominio del idioma, o de la inserción de las nuevas tecnologías que ya son moneda corriente, se trata de formar buenas personas que colaboren en que nuestro devenir diario sea cada vez mejor. 2017 plantea muchísimos desafíos, sobre todo en el campo deportivo. Sí, nuestra infraestructura nunca se detiene. Prácticamente la gente que iba al campo deportivo no lo va a conocer, porque todo lo que había se está demoliendo, y se está haciendo una infraestructura muy importante, más atrás y al costado para los que lo conocen. Que son prácticamente tres obras que van a ser un gran complejo. Un en planta baja de primero y segundo piso, cuatro salones, que van a servir para el devenir del Yapeyú, tanto en doble escolaridad como a los chicos chiquitos, valga la redundancia, que van de lunes a viernes por las mañanas, pero en salones del doble del tamaño de lo normal, más un salón muy grande de mil metros cuadrados, que por allí hablar de metros cuadrados nos confunde un poco a los televidentes, pero va a ser el salón más grande de corrientes, para que tengan una idea. Además de un quincho doble, más dos piletas de natación que van a hacer una unidad con prioridad absoluta para el Yapeyú, pero también alquilable para eventos. Y las piletas obviamente para entrar a incorporar la enseñanza de la natación. Gracias por estas lindas novedades, felices fiestas, seguramente estaremos en esas inauguraciones cuando empiece el próximo año. Y más que en las inauguraciones, en el devenir diario, porque ustedes siempre están con nosotros.